La Fundación Universitaria de Popayán cumple 40 años y los celebra con una variada programación en las diferentes sedes educativas. En este tiempo, el crecimiento de la fundación es innegable. Cuenta con más de 13.000 estudiantes, programas de pregrado, especializaciones. Asimismo, logró consolidar su sede ubicada en Santander de Quilichao con una oferta académica amplia que responde a las necesidades de esa región. Se destaca el crecimiento sistemático de la institución, las personas que han contribuido a su posicionamiento y las problemáticas a las que se han enfrentado a lo largo de estos 40 años para llegar a posicionar como la primera institución educativa superior privada del Departamento del Cauca y una de las de mayor crecimiento en el suroccidente colombiano. Televidentes de la Vía Noticia, un saludo muy especial. Estamos en la sede de comunicación social de la Fundación Universitaria de Popayán. En diciembre son 40 años de la fundación de esta gran institución universitaria. Hay muchas actividades que se comienzan a desarrollar y para que nos cuente está el director de planeación, Omar Andrés Acosta. Bienvenido aquí a la Vía Noticias y cómo se comienzan ya desde este momento a planear esa celebración de los 40 años. Muchas gracias, Jaime. Y precisamente así como tú lo mencionas, le compartimos a toda la comunidad, a toda la ciudadanía de Popayán, que la Fundación Universitaria de Popayán este año está cumpliendo 40 años. Hace 40 años ya tenemos prácticamente trayectoria y estamos en este momento en un gran festejo donde lo estamos celebrando con toda la comunidad académica, todos, tanto estudiantes como administrativos, docentes, nuestros egresados y toda la comunidad que nace parte de la Fundación Universitaria. Y queremos hacer una gran invitación porque este semestre que llega está lleno de sorpresas y queremos invitarlos absolutamente a todos para que hagan parte de nuestros programas académicos, de nuestros programas de pregrado, de nuestros programas de especialización, como también que tenemos programas que están en este momento en la localidad de Santander de Quirichao. Ya la universidad ya ha tenido un gran auge, ya tenemos ya prácticamente una gran cantidad, arriba de 6.000 estudiantes y más se van a sumar todavía a la Fundación Universitaria y sobre todo que nos estamos forjando en grandes retos frente a la calidad de educación. Cuando esta Fundación Universitaria, Popayán conocida así por su sigla, FUT, inició, ¿no tenía la sede de los Robles? ¿Era donde los estudiantes debían trasladarse hasta allá? ¿No existían estas grandes sedes que hoy en día están aquí en la capital? Efectivamente, Jaime, todo es un marco histórico prácticamente para mencionarlo así. Casi las primeras reuniones se llevaron en 1982, un año antes del terremoto y las primeras clases que se dieron fue de frente aquí al claustro que conocemos que es el de aquí al lado de la iglesia de San José, que es el claustro San José. Sobre una de las tres aulas se llevaron los tres primeros programas que tenía la Fundación Universitaria y después del terremoto nos llevó a que la universidad adquiriera la sede de los Robles. Hoy todavía la sede de los Robles todavía se mantiene, todavía tenemos programas que son prácticamente como ecología, administración de empresas agropecuarias y todavía se están fortaleciendo y tenemos también algunas oficinas administrativas y además de esa toda historia no solamente nos quedamos con una sede sino que ya tenemos ocho sedes que están siete aquí en la ciudad de Popayán y como le mencionaba la sede de Álvaro Urcué que está en Santander de Quilichao. Bueno, esos 40 años para la ciudadanía, qué decirles, qué actividades se van a realizar desde ya, cómo están planeando. En este momento estamos haciendo partícipe como te mencionaba a toda la comunidad, en este momento estamos ya para recibir a los primeros estudiantes que van a empezar sus carreras universitarias como también de especialización y todo lo que se ha organizado desde las directivas del padre Danilo, estamos haciendo partícipes para que hagan parte de este gran marco celebrativo, sobre ello nosotros tenemos ya planeado ya, hemos denominado unos momentos especiales, momentos que se van a llevar en el transcurso de todo el semestre que son sorpresa para algunos y como también que van a ser partícipes también toda la ciudadanía de Popayán.